Él hizo una pregunta muy complicada. Él dice que cuando encontré un hombre, el primer día, puede dormir con él? Sí, puede. Aquí, primero. ¿Dónde está el más centro? Que te esperaba. Que te esperaba. Entonces, Fabiana. Fabiana es bueno. Fabiana es bueno. Karen. Karen es bueno. Entonces, ¿qué es la gente? Ahora se puede verlo. ¿Dónde está? Ahora te lo voy a dar a poco a poco a poco. ¿Quién meAPPIede a mi nombre? Karen es el caso. El factory es… Y ahora fue vivo. La gente se nos ha dado cuenta de él. Y ahora me amara. Gracias. Se nos hacen pasión. Se me ha dado cuenta en su nombre. Yo. ¿… ¿Qué hay gente que está en el hombre? ¿Cómo lo hear? Rick Seis ¿El hombre de 26 años? ¿Pobie de 24 años? Ah, en 24 horas. Karen es lo que sabes. Bueno, yo me llamo Karen, soy soltera. No entiendo. No entiendo. Hola. ¿Cómo se dice en Corea? Hola. Hola. Me llamo Angie. Mi nombre es Alejandra. Hola. Hola. Yo mi estilo de forma mejor. ¿Vale? Y yo te roto su mente. Bueno, escucha. Mi nombre es Fabiana. Me llamo Fabi. Y bueno, tengo amor para darle a todos mis abuelos. En mi propia atención. Yo abelito no le dieron. Abelito no le dieron. Abelito no le dieron. Un hombre, un hombre blanco pero alto. Sí, ¿qué te parece? Un plato alto. Un plato alto. Un plato alto. Sí. Es que a menos me gusta el hombre musculoso. ¿Alguien pregunta si tú tienes experiencia de conocí a un asiático o coreano? Un hombre. Un hombre. ¿1 MB후? Un hombre. Un hombre de facilitated. No le digo nada. No hay gente que está en la vida. No hay gente que está en la vida. Pero yo creo que no hay gente que está en la vida. Yo creo que es muy bueno. Pero yo creo que muchas veces. Yo creo que es muy bueno. No hay gente que está en la vida. Yo creo que es muy bueno. ¿Crees que te llaman? Gracias. Gracias. Él puso una pregunta muy engolosa. Él dice que cuando encontrar a un hombre, el primer día, ¿puede dormir con él? No. ¿No? ¿Por qué no? Mujer que se respete. Pero es muy atractivo. Quien cree que se ve bien. No, porque si es algo serio, la persona, si sea muy lindo, no se va a quedar con él. Así que no creas que porque sea guapo, se va a quedar contigo. No, mi amor. Bueno, porque yo pienso que hay que generar una conexión emocional, física, como para tomar esa decisión. Pero si a la primera sucede eso, pues posiblemente sí. No se puede cerrar, no se puede cerrar eso. Al menos que ya como que yo estoy como que jiji, jaja. Sí. Depende de la conexión de la química. Si es amor a primera vista. Oh, ¿a primera vez? Verga. Y si hay muchas ganas, mucho gusto físico, pues también, o sea, no... ¿Qué es la gente? 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 Bueno pues, muy... su presentación personal, o sea, como que se destaca bastante. Lo que no me gusta, de pronto la cultura un poco diferente a la mía, como que de pronto el tema de... pues de algunas cosas como culturales. el malo es que tienen muchos arranques de repente son como si impulsivos, si no hacen lo que uno quiere entonces se arrechan y la buena es que tienen ya como que todo organizado, todo meditado como que tienen un plan A, un plan B, un plan C y yo no voy a responder Y la buena es que están mocos La buena es que tienen las mujeres, que laelijkidad más bonita y muy sexy, pero a las latinas se les gusta barrandear como asi? barrandear a las latinas se les gusta fiesta, barrandear si, obvio bueno, a mi no me parece tu punto de vista a mi tampoco no, estoy como que bonita y bruta me gusta que digas que somos bonita y toda la cosa, pero... yo como que bonita pero son brutas, no, no, así a nosotros nos gusta barrandear, no es que nos gusta barrandear, somos jóvenes oíte así que respeta una pregunta que piensas de tener una relación con otra persona de una cultura diferente si tienes confianza puedes esperar a todos los tipos que tal así que también le gusta también tener una relación con otra, no hay nada problema así que hoy él salió a un mercado y dice que ha visto muchos coreanos casados o extranjeros él dice que ahorita si hay muchos youtubers también que se casan con extranjeros dice que a las latinas no les interesa mucho por la edad homocoreana no, no es verdad yo creo que va a estar aquí lo que pasa aquí, como pensamos los latinos, es que a nosotros, o sea, no nos importa lo que piensen las demás personas aquí la gente es muy así, que no nos importa lo que piensen los demás este es mi vida y todo el mundo me interesa tanto la opinión pública ajá hay una pregunta, ¿algunos latinos no les gusta ir a la discoteca o sea club? normalmente, digamos que en general los latinos nos gusta mucho la fiesta, la rumba, socializar y además, los latinos, los latinos de la círculo social, como estamos viendo de ese modo, es generar contratos Sí, digamos que en la bicicleta va todo el mundo Y depende de la mujer, de la persona Sí, de la mujer y de la edad, porque de nuestra edad... ¿Qué coño eres Karen? Tú eres enojada, más que más que por la noche Y Karen, por tiempo de resorcista Se me vio lo que iba a decir Estábamos hablando de que no es mal vida Yo iba a decir, yo iba a responder algo sobre eso Ah, bueno, ya, yo creo que me acuerdo Que depende de la edad, porque la mujer desde nuestra edad Ya hasta los 32, creo O sea, suele ir, no bastante, sino a compartir con sus amigas, con sus amigos Ya la mujer es un poco más de 40, ya es muy difícil ir a una discoteca ¿Qué te parece que un hombre que tiene algo aquí mucho pasa? Mucho pasa? Creo que eso... Bueno, responde tú No, no hay problema No, no hay problema No hay problema No hay problema Eso se arregla Los gorditos... No, no hay problema Los gorditos... Los gorditos... Los gorditos... Los gorditos son más... Más ricos en abrazar Los gorditos... Los gorditos... Los gorditos... Los gorditos... Los gorditos... Yo pienso... Que... Bueno... El tema... El aspecto físico... Digamos que si a uno no le gusta de la pareja se puede trabajar entre los dos Y se puede mejorar, sí? O pues igual en general... ¿Te gustan los gorditos flacos? Normal... O sea que... La verdad es muy interesante Dice que... ¿Te gustaría ir a Corea? Visita? Claro... Me encantaría... De una... Dice que... Es que... Para casarse con papi... Dice que tiene que... Tiene que entregar pensión... Claro... Es... Así que me gusta... ¿Cómo me va entendiendo la televidente? Yo también... Yo también... сказала... C standpare... Dice que tengo que saber... No...